Cristina Pérez cayó a una polémica figura del 9 con una picante declaración. La presentadora de Telefe respondió de forma tajante a las críticas. Días atrás, la panelista Iritermida se expresó de mala manera sobre Cristina Pérez y, entre tantos dichos, comentó que su colega tiene cero empatía con las mujeres. Tras el revuelo que generaron las palabras de Irit, el equipo de A la Tarde abordó a la figura estrella de Telefe para que se defendiera de las críticas o, en su defecto, opinara al respecto. De acuerdo con lo que se aprecia en el video que adjuntó este medio, desde A la Tarde esperaban una contundente respuesta por parte de Cristina Pérez pero, en principio, ella se desentendió de Irit. Para ser más exactos, cuando a Cristina le mencionan el nombre de Irit y sacan a relucir lo sucedido, ella dijo, no la conozco, perdón. No obstante, Pérez dejó claro que no tiene intenciones de ir contra el pensar de otros, independientemente de eso, yo siempre digo que no le puedes gustar a todo el mundo y, de última, todos tenemos derecho a opinar, ella también lo tiene. Más allá de lo que haya opinado, respeto su opinión, después, la compañera de Ducla de Rodolfo Barili fue todavía más picante con su respuesta y expresó, yo me llevo bien con todo el mundo. Supongo que vendo mucho porque trabajo mucho, por último, pero no menos importante, Cristina dio el tema por terminado con estas palabras, hay que tener cuidado con el ego en la televisión, porque hoy estás bien y mañana no, en la radio también. Lo más seguro, lo que aún no lo tiene en su pilar, es el trabajo, luego de todo lo antes señalado, en a la tarde entrevistaron a Irit y ella reconoció que estuvo fuera de lugar cuando habló de manera despectiva sobre Pérez. Asimismo, la panelista de Bendita TV afirmó, yo hablé de envidia, porque tiene muchas publicidades y a mí nunca me llamaron para ninguna. El origen del problema, Irit y Termida estuvo como invitada en el programa Buena Tarde y, durante la transmisión, se sometió a un picante ping-pong con Julieta Camaño y Lourdes Sánchez. Dentro de tal dinámica, Camaño le preguntó a Irit que opinaba sobre Cristina Pérez y, entonces, la segunda hizo alusión a las incontables publicidades que tiene en el medio. Me da mucha bronca las publicidades que hace. ¿Por qué le pagan? ¿Cómo consigue eso? No hay nada más híbrido que Cristina Pérez. ¿Cómo le paga esa marca a ella, que tiene cero empatía con cualquier mujer? ¿Por qué le pagan a ella? Dijo Irit. Aunado a ello, Hermida remarcó, no me llega, es medio como robótica. No sé qué buscaban los de marketing. Y así fue que la panelista creó un nuevo drama en la pantalla chica.